Un tigre atacó a su domador durante un espectáculo de circo en la ciudad de Juncheng, provincia de Changs, China. El tigre atacó a su domador durante un espectáculo circense y los hechos fueron registrados en vídeo. La escalofriante escena ocurrió el viernes pasado, sin embargo, las imágenes han sido tan impactantes que de inmediato se han vuelto virales en redes sociales. Durante las imágenes se puede observar cómo el tigre se arroja a su domador y lo tira al suelo, ante la mirada atónita y gritos de los espectadores. Ante estos hechos, los compañeros del domador acudieron a su rescate y lograron quitarle al tigre de encima. Gracias a su oportuna intervención, el domador logró salir vivo de este incidente. Según medios locales, el domador resultó con heridas leves debido a que al tigre le habían quitado los dientes a una edad temprana para garantizar la seguridad de los hombres que trabajan con él. ¡Gracias!